Año a año llegan a la región entre 10.000 y 14.000 trabajadores golondrinas. Los primeros ya están aquí, la mayoría vienen de las provincias del norte. Sí, calculamos que estarían llegando para lo que es la pera y la manzana entre unos 10.000, 12.000 golondrinas de distintos puntos del país. Bueno, hoy por hoy también tenemos trabajando ya golondrinas acá en la zona que están haciendo lo que es raleo y cosecha de cereza. Estos trabajadores aproximadamente del 20 en adelante ya vuelven a su zona de origen a pasar las fiestas de fin de año y como te dije anteriormente ellos estarían regresando aproximadamente a mediados de enero para lo que espera y manzana. Los trabajadores golondrinas desde siempre han sido, digamos, una parte importante de la fruticultura, lo que es cosecha. Y sí, la mano de obra nuestra no alcanzaría para todo lo que demanda esta clase de trabajo. Así que bienvenidos los compañeros que vienen realmente a hacer el trabajo de la cosecha. Voy andando los caminos de mi querida Argentina Porque soy obrero golondrina Siempre lejos de mi pago Tan lejos de la familia Viendo a los hijos de a ratos Casi soy una visita Me perdí tantos momentos Los más tiernos de sus días Porque le he dado a las obras Muchos años de mi vida Al sur frío y viento fuerte Nieve escarcha Yo voy al desierto O la montaña No tengo temor alguno Ni al clima Ni a la distancia Yo soy uno de esos hombres Que viven en soledad Y se beben las distancias Por llevar a casa el par Donde comienza una obra Ahí llegamos En bandada Dejando una gran industria Donde antes No había nada Ni siquiera se imaginan Que apostamos al progreso Poniendo en juego la vida Voy andando los caminos De mi querida Argentina Porque soy obrero Un obrero golondrina Voy andando los caminos De mi querida Argentina Porque soy un obrero golondrina ¡Suscríbete! 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 Con mucho cariño para Amadeza Coronel, Durre y Corjito Escobar ¡Amante de fondo! Este tema quiero dedicarles para todos mis hermanos ¡Con cariño! Usted no sabe patrón, lo que es andar en el campo Allá en el medio del sol, y sin tener un descanso De ropa toda mojada, y respirar de mi cuerpo Pero en el medio del campo, ahí se siente el infierno Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, que no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Para Manuel Benja, Tenia Colosa Baila, Juan Belón y Quinto Bata Escuché ese tema, Alfredo Solán Usted no sabe patrón, lo que es andar en el campo Allá en el medio del sol, y sin tener un descanso De ropa toda mojada, y respirar de mi cuerpo Pero en el medio del campo, ahí se siente el infierno Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Para Manuel Benja, Tenia Colosa Baila, Juan Belón y Quinto Bata Escuché ese tema, Alfredo Solán Usted no sabe patrón, lo que es andar en el campo Allá en el medio del sol, y sin tener un descanso De ropa toda mojada, y respirar de mi cuerpo Pero en el medio del campo, ahí se siente el infierno Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Para Manuel Benja, Tenia Colosa Baila, Juan Belón y Quinto Bata Que no sabe patrón, lo que es andar en el campo Allá en el medio del sol, y sin tener un descanso De ropa toda mojada, y respirar de mi cuerpo Pero en el medio del campo, ahí se siente el infierno Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Aldo Guarujo Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Aldo Guarujo, y para vos amigos chicas Usted no sabe patrón, porque nació con dinero Lo que es la vida de un pobre, sin esperanzas ni sueños Usted no sabe patrón, y no maldigo a su suelo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Pero en el cielo hay un dios, que mirará por su pueblo Soy un viejo labrador, la pobreza soy señor Mi sombra y mi compañera No te das cuenta señor, que el rico siempre es feliz Y el pobre llora su pena Yo que siempre te recé, hoy te pido por favor Necesito un solo cobre Para llenarme de alcohol, y olvidarme del dolor Que siente tan solo el pobre Porque al rico le diste tanto Porque al pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque al pobre no tiene nada Porque al pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Soy un viejo labrador, la pobreza estoy señor Mi sombra y mi compañera No te das cuenta señor, el rico siempre es feliz Y el pobre llora su pena Yo que siempre te recé, hoy te pido por favor Necesito un solo cobre Para llenarme de alcohol y olvidarme del dolor Que siente tan solo el pobre Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo ¡Suscríbete! 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 Y ya no se puede seguir perdiendo Este negocio es necesitar ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? Que los que tienen mucho más quieren tener En mi pueblito ya no hay trabajo Hacia otros pagos debo partir Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor No es por mi culpa que hoy me tenga que marchar Hoy mis patrones nos dijeron no va más Ya no se puede seguir perdiendo Que los que tienen mucho más quieren tener En mi pueblito ya no hay trabajo Hacia otros pagos debo partir Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Siento vergüenza mi amor Siento vergüenza Si no es posible que no es posible que no es posible A mi casa traer el padre El hombre, por ser hombre, a su familia debe cuidar No entiendo nada de estas cosas que no es posible Están diciendo que las cuentas deben ser largas Yo solo te pido que no trabajo a mi familia alimentaria Hoy parto lejos, no sé a dónde, a conchabado Tan solo quiero recuperar mi dignidad Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvides nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Solo te pido que no olvide nuestro amor Regresaré por ti, regresaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video